Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito muy rápido del tema de ventilación en los centros de incubación y con esto quizás nos genere un poco más de ideas y de dudas y de cuestiones y después al final estamos acá todos para hablar un poco sobre esto. Voy a ser un poco rápido porque esto es solo para despertar un poco el interés, ¿ok? Entonces, factores externos que nosotros no podemos controlar en nuestra planta de incubación, o sea, nuestras condiciones climáticas no las podemos controlar y cada vez vemos más eso a menudo, o el precio de la energía, tampoco lo controlamos, el precio del pienso, el precio del mercado. Este mapa es muy interesante porque nos da acá la línea azul, es la de 2020, este año fatídico que hemos vivido, que hemos pasado, y lo que vemos aquí es en marzo el precio abajo, que esto es en Europa, pero es general a nivel global. Entonces, estas son cosas que nosotros no controlamos. Los problemas geopolíticos que vemos cada vez más, bueno, sigue, se ven todos los días. La demanda de la posición, son cuestiones externas que no podemos controlar. Todos conocemos un Homer cerca de nosotros en nuestro entorno, entonces hay cuestiones de calidad laboral, de errores humanos que no podemos controlar. Entonces, ¿qué podemos hacer para pasar al lado de todo esto y hacer un proceso uniforme en nuestro lado? ¿Qué podemos controlar entonces? Nosotros podemos controlar nuestra planta. Nuestra planta sí que la podemos controlar y sí que sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, es ahí que tenemos que enfocarnos. Es ahí que nosotros vamos a manejar y hacer la diferencia. Porque todo lo demás es externo a nosotros. Entonces, enfoquémonos en lo que podemos controlar y en lo que hacemos buenos. Entonces, a mí me gusta esta gráfica solo para enseñar que la importancia de un centro de incubación, esto es antes el tiempo de incubación, o sea, el tiempo de incubación más del tiempo en la granja y ahora con la evolución genética. Entonces, lo que vemos es que lo que ha reducido fue el tiempo en la granja. O sea, la evolución genética nos ha traído para un tiempo más corto en la granja, pero el centro de incubación se mantiene en los 21 días. Entonces, 21 días en el tiempo total de hoy en día representa 33%. Entonces, hemos aumentado la proporción de tiempo en el entorno general, en el tiempo general. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que la tendencia, por lo que vemos acá, la tendencia es que la genética va a evoluir de esta forma y entonces que lo más que nosotros hacemos en nuestro centro de incubación tiene un reflejo muy grande en el producto final, ¿ok? Sea de layers, sea de broilers, sea de engordes, sea de puesta, siempre el centro de incubación es clave a lo que va a pasar al final. Sea qué objetivos tenemos de nuestro centro de incubación, sea los 7 días de peso de 4 veces y media, sea la reducción de la mortalidad temprana, los descartes en la incubadora. Al final, todo lo que queremos es de producir más pollitos con la mejor calidad posible al menor costo posible. O como se suele decir, hacer más con menos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros recibimos un millón de huevos por semana en nuestra planta, si nosotros sacamos un millón de pollitos al final de esa semana, nuestros jefes estarían súper contentos. Sabemos que eso no es posible, pero es lo que tenemos que... Es nuestro target, ¿ok? Es nuestro objetivo, es hacer más con los mismos huevos que nos dan. Y los pollitos no terminan, nuestro proceso no termina a la salida para la granja, termina después con el objetivo final, depende del producto que estamos a hablar. Entonces, al final, nosotros lo que estamos a hablar es de mejorar, hacer como la naturaleza. Como decíamos en la presentación anterior con Chad, que fue un poco de broma, pero nosotros decimos que hacemos una mímica a la naturaleza, y él decía, no, queremos hacer mejor que la naturaleza. Entonces, es ahí que entramos nosotros. O sea, nuestras máquinas entran porque nosotros, porque el huevo no tiene un mecanismo activo de comunicación con el exterior. El huevo, ¿cómo se comunica con el exterior, el embrión? El embrión es a través del poro de la cáscara, no tiene un mecanismo activo. Entonces, tiene que tener una ayuda externa. Y es con esta diferencia de presiones que así que funciona en física, con la diferencia de presión de aire, sea de diferencia de temperatura, siempre cuando hay una transferencia, sea de masa, sea de energía, siempre tiene que haber un delta, una diferencia. Entonces, es ahí que entra el juego, en juego nuestra máquina. Y es por eso que estamos acá. Entonces, cinco parámetros llave que nosotros siempre hablamos y que son llave en cualquier tipo de centro de incubación, sea de qué máquina sea, sea de qué genética sea, que es llave en cualquiera, es controlar. Temperatura, porque la temperatura va a ser un proceso de que pasamos del modo endotérmico para el modo exotérmico del embrión, cuando empieza a generar más energía. Entonces, hay una generación de energía que tenemos que controlar. Entonces, tenemos que controlar la temperatura, aportar temperatura, calor al inicio y remover después. Entonces, tenemos que controlar la temperatura. Tenemos que controlar humedad, y vamos a tocar un poquito más en detalle la humedad. Tenemos que controlar el CO2 al inicio, que, por ejemplo, en etapa única, que manejamos el cierre de damper y controlamos el CO2 y después promovemos el intercambio de CO2 y oxígeno. Y también el volteo, que es muy importante para el desarrollo del embrión interior. Entonces, de los cinco parámetros que nosotros vemos, temperatura, humedad, CO2, O2 y turning, volteo, el único que es exclusivo de la máquina es el volteo, porque los otros cuatro los podemos ayudar. O sea, la máquina también nos controla la temperatura, humedad, CO2 y O2, sí es verdad, pero nosotros podemos ayudar la máquina. Y es ahí que entra el sistema de ventilación. En cuestión de pérdida de peso, de la humedad, por eso que es muy importante de controlar la humedad. Imaginemos un huevo con 65 gramos de peso aproximado. Si consideramos un 11% de pérdida de peso, que depende de la edad del huevo, de qué tipo de máquina, pero vamos a considerar para el ejercicio de 11%. Durante los 18 días, tiene una pérdida de 7.1 gramos, pero si miramos esto en una escala ya de toda la incubadora, sea una P120 o una A24, con este número de huevos más o menos, estamos a hablar de cerca de 900 litros de agua que tenemos que sacar de una P120 o de una A24. Entonces, ¿dónde va este vapor de agua? Tiene que salir, está en el entorno de la incubadora y tenemos que removerla. Entonces, obvio que va a salir por la circulación, por el movimiento de aire. Entonces, es aquí que entra también, que es muy importante que controlemos la humedad. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos un sistema con humedad muy alta, no estamos a promover la pérdida de peso. Entonces, el peso no va a atingir el objetivo ideal. Entonces, está muy alto. O al revés, si ponemos un ambiente muy seco, o sea, una humedad relativa muy baja, el huevo, como tiene el entorno que está muy seco, va a transmitir mucho más fácilmente. Porque hay un diferencial de humedad muy grande. Entonces, vamos, digamos, entre comillas, a secar más el huevo de lo que necesitaríamos. Entonces, es por esto que es importante controlar la humedad, sea en países, o sea, en Latinoamérica, esto es curioso porque tenemos un poco de todo, incluso por veces en el mismo país, que hay zonas que son muy húmedas. Entonces, tiene problemas de humedad, o sea, hay que deshumedificar, y después tenemos sitios que son o por altitud o porque son secos por sí, y hay que aportar humedificación. Entonces, es aquí que entra el diseño de humedificación para que logremos la pérdida de peso. Entonces, al final, como vemos, de una forma muy rápida y muy resumida, solo para dar un breve sobre esto, es todo alrededor de temperatura, humedad y aire con presión. Entonces, lo que queremos controlar desde la entrada de huevo en la recepción hasta la salida en la sala de pollitos es todo alrededor de temperatura, humedad y presión. Presión, porque la presión nos da el movimiento de aire. Entonces, de una forma muy resumida también, nosotros si tenemos un ambiente muy frío, nos va a dar una baja uniformidad. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de incubación, que tenemos falta de desarrollo en ciertos embriones. Entonces, nos va a dar una ventana de inclusión muy amplia, porque no todos están al mismo nivel. Si, por otro lado, tenemos demasiado caliente, tenemos problemas porque nuestro sistema va a llamar por enfriamiento. Cuando va a llamar por enfriamiento, podemos tener problemas de condensación en los serpentines de la máquina. Problemas de condensación, lleva pisos mojados, pisos mojados, pisos fríos. Las bandejas debajo van a estar más frías. Otra vez, distinto desarrollo. Si es demasiado seco también, si es demasiado seco, si tenemos una máquina que nos pueda aportar humedificación, ¿qué va a pasar? Va a llamar más por la humedificación. Entonces, podemos tener problemas también de puntos fríos y otra vez de pisos mojados. O si es muy húmedo. Si es muy húmedo, entonces después no va a lograr la pérdida de peso. Entonces, va a llevar una menor igualdad y una mala calidad de pollitos. También la presión, si no es estable, o tienes más o tienes menos, tampoco tener mucha presión o tener mucho CFM es bueno, porque si tenemos más CFM lo que deseamos, podemos estar a promover más, a remover más calor o más humedad de lo que deseamos. Entonces, esto tiene que ser equilibrado. Ni muy frío, el agua muy fría o el aire con mucha presión o mucho CFM es bueno y al inverso, por supuesto, tampoco es bueno. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que necesitamos un ambiente estable. ¿Ok? Entonces, ahora, después de pasar así una forma muy rápida para que esto os criee unas dudas y no os hagáis unas preguntas sobre la parte embrionaria, más la necesidad de los sistemas, vamos a hablar un poco sobre nuestra empresa de JCMI, que ahora, como ya es bien conocido, que Jamesway y Chickmaster somos una sola empresa. Entonces, como parte de este desarrollo, nosotros estamos a crear una nueva línea de producto, que es el Airway. Y el Airway va a ser la nueva línea de producto para JCMI, para JCMI, para la parte de ventilación. Y en Airway vamos a tener tres sistemas. Vamos a tener el Rooftop, que dependiendo, en Latinoamérica hay muchos sitios que sí es muy usual tenemos sistemas de Rooftop, entonces nosotros vamos a continuar a soportar el sistema de Rooftop por sistemas de modular, que antigamente en línea de Chickmaster se llamaban de ARIA, ahora vamos a llamar modular en toda línea, y el CC3, que es bien conocido y es el original de nuestra línea. Entonces, algo que es transversal a todos estos sistemas, que son nuestros controles, y es lo que hace la belleza de nuestro sistema, son los controles, y es lo que nos hace hacer, como se dice, hacer lo mejor en nuestro campo, es los controles efectivamente, no solo el diseño del sistema, pero los controles nos hacen excel, no sé cómo se dice, hacer la mejora. La diferencia. Yo al inicio, con estos problemas todos de comunicación, no me he presentado, y bueno, ya habéis sentido mi acento, que es un poco raro, soy portugués, entonces el español no es mi idioma nativo, entonces por veces hay una palabra u otra que puede fallar. Bueno, al final el Airway es un sistema completo para el centro de incubación, un sistema completo de control de clima, ¿ok? Nosotros queremos focar muy bien que no es solo la ventilación, o no es solo el agua, o no es solo el calor o el frío, es todo el conjunto, todo está interligado, la temperatura, la humedad, la presión, y todo está interligado, es una trilogía muy interesante, y que entonces es un control climático, ¿ok? Vale, Rui, perdóname, te interrumpo. Pues me parece interesante ver en esa diapositiva anterior, donde vemos los, digamos, los tres tipos de ventilación, o de equipos que pueden proveer ventilación, hablar un poquito del mantenimiento, ¿te parece? O sea, digamos que ahí tenemos el que hablábamos al inicio, que es un solo módulo, tenemos el otro que viene siendo de piso, y son varios componentes, y tenemos el otro que viene en techo. Sí, eso podemos, o sea, a medida que vamos a hablar, voy a tocar en eso, o sea, como dice Carolina, vemos que son sistemas distintos, por ejemplo, aquí esta foto me gusta porque enseña bien la rooftop, y el módulo del CC3, o sea, y aquí vemos que podemos tener unas ventajas y unas desventajas, por ejemplo, una desventaja de una diferencia de la rooftop, es el coste de mantenimiento, o sea, porque aquí tenemos que hacer la sustitución de los filtros, de una forma, o sea, por ejemplo, en las salas de proceso, mucho más a menudo, porque hay mucha más creación bacterial, una carga microbiológica mucho más grande en el aire, entonces hay que tener mucho más cuidado con el reemplazo de filtros, cosa que en el sistema de módulo del CC3 no tenemos, ¿por qué? porque nosotros es todo dentro, todo fuera, que es 100% aire fresco, o sea, todo el aire que entra acá, que entra en la planta, viene de fuera, y no hay recirculación, al revés de la forma como trabaja la rooftop, que hace una pequeña recirculación, y con eso puede traer unas más dificultades a la hora de mantenimiento, o sea, es un sistema que es más económico a la hora de instalación, pero después, y para ciertas plantas es el mejor sistema, de hecho, porque económicamente un factor de escala es más factible, pero cuando llegamos a una planta que llegamos de un millón, un millón y medio de euros por semana, y pasamos a tener 18, 20, 25, incluso ya he visto de 40 unidades, ahí ya resulta más difícil para, en cuestiones de mantenimiento, después depende de dónde estamos a trabajar, si las tenemos, si tenemos acceso a la cobertura, si es un sitio que tiene muchos huracanes, por ejemplo, nieve, no es mucho de Latinoamérica, pero depende del acceso que tenemos fuera, entonces es más sencillo hacer mantenimiento en tres unidades, o en una, que en 18, 20 o 25, entonces depende de la aplicación, pero si vamos un poquito más adelante, vamos a ver un poquito muy rápido de la diferencia de cada uno, entonces, como decíamos, la rooftop, la ventaja es de, nosotros podemos tener una rooftop por cada unidad, por cada sala, por ejemplo, imaginemos una configuración tipo de una rooftop para una sala de incubadoras, pero si es una sala de incubadoras grande, podemos tener, en vez de una, podemos tener dos rooftops, igual para las nacedoras, y mucho más aún para las salas, por ejemplo, de chicco, como se dice, de almacenamiento de pollitos, de espera, que como son salas que generan mucho calor, y necesitan de promover una circulación de aire muy grande, entonces podemos tener dos, tres, cuatro, incluso más, entonces, y en esas salas sí que resulta más difícil después mantenimiento, porque hay recirculación de aire sucio para acá, por la parte de abajo, después los filtros dentro de la sala, y es ahí que empieza a salir la diferencia del modular y del CC3. Claro, Rui, y ahí, bueno, recuerda que, de nuevo, de la parte de ingeniería he aprendido un montón de ustedes, pero pues digamos que mi información es más del lado veterinario. Cuando se habla de que se retorna aire de la sala, es para evitar que haya tanto enfriamiento, ¿verdad? Es para coger parte del aire que ya se acondicionó y mezclarlo con aire fresco, ¿sí? Es parte del diseño de la rooftop. Es la forma como trabaja y de una forma de ser económica y de ser factible, es que recircula el aire para que haya una condominación, sea en la parte caliente, sea en la parte de frío, para que no se tenga que enfriar o calentar el 100% de aire fresco, sino los serpentines tenían que ser mucho más sobredimensionados, con los serpentines venían los compresores, porque cada unidad de estas, recordemos que es como si tuviera un mini chiller on board, o sea, que tiene su propio compresor, su propio sistema de enfriamiento, cada una. Entonces, por la forma, es la forma económica que los constructores lo hacen, es de esta forma. Entonces, lo que Carolina está a decir es que, al fin y al cabo, nosotros no vamos a tener 100% de aire fresco dentro, y entonces hacemos recirculación. Por una cuestión de principio de funcionamiento de la máquina, pero la verdad es que lo hace así, como todo. No hay sistemas perfectos. Claro. Tiene ventajas y desventajas. Y funcionan por medio de un refrigerante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los serpentines son de expansión directa, o sea, tienes tu propio compresor acá, y el compresor, o sea, como si fuera un chiller, la parte que hace el chiller, la parte física de enfriamiento que hace el chiller, que es una bomba de calor, como se llama, y que hace la parte de enfriamiento por el gas refrigerante, sea el R22 o 408, lo que sea, y con ese gas hace la expansión directa en el serpentín. Nuestros sistemas tienen el chiller que nos producen, que transmiten ese enfriamiento al sistema de agua fría, y después nosotros transportamos el agua fría, que al fin y al cabo es lo que tenemos en el sistema de agua fría para las incubadoras. nosotros cuando utilizamos el sistema de rooftop, siempre tenemos la rooftop para las incubadoras nacedoras, pero vamos a tener que tener un sistema de chiller, un sistema de enfriamiento para las incubadoras y las nacedoras, porque las incubadoras nacedoras necesitan de agua fría, y entonces el agua fría es producida por el chiller. Entonces nosotros tenemos, esa es otra desventaja de las rooftop, es que duplicamos en compresores acá arriba, y después tenemos otro chiller abajo. Entonces una cuestión de economía de escala, el modular y el CC3 van a trabajar con, pueden trabajar con solo un chiller, por cuestión de redundancia recomendamos más que un chiller, pero pueden trabajar con un solo sistema, un solo productor de agua fría, y después distribuimos el agua fría, sea para las incubadoras, sea para la ventilación internamente. Entonces pasemos a la área del CC3 y del modular. El CC3 y el modular son los productos desarrollados internamente por JCMI, y son nuestras joyas de la ventilación. Y son distintos, pero de todas formas son muy similares, y los vamos a ver que son como hermanos, o primos si quisieran. Entonces el CC3, al fin y al cabo, es la base de nuestro buen desarrollo de la parte de la ventilación, un sistema 100% aire fresco, y 100% que significa que nos va a controlar el CO2 y el oxígeno de una forma más limpia y que nos da una buena bioseguridad, porque no hay recirculación de aire sucio para dentro de las salas. El CC3 viene instalado ya de fábrica, con los sistemas de bombeo de agua fría y con los tanques incorporados. O sea, es todo un sistema en una caja, es todo un sistema que se, nosotros decimos que es una, una plant room in a box, que es como todo un sistema en una caja que enviamos dentro de un contenedor y es descargar, como lo vemos acá, es descargar y colocar en el sitio y ya está listo a trabajar. Entonces nos controla la presión, el agua fría para la incubación también, el agua caliente, si son máquinas incubadoras que necesitan de agua caliente, o máquinas SPICE, que ahora cada vez se utiliza más o lo que sea, nos dan el control de presión, como había dicho, para la bioseguridad y muy importante, hacemos deshumidificación y hacemos la deshumidificación de una forma gratuita a través de la recuperación de calor. No voy a entrar en detalle, si necesitáis de alguna, después podemos hablar sobre eso, contactad con nosotros para no tardar tanto tiempo. Pero solo deciros que hacemos la deshumidificación de una forma gratuita utilizando la recuperación del embrión, del agua caliente del embrión. Hacemos el control o manejado centralizado con el maestro y el hatchcomb. Esto es muy importante porque podemos tener el mejor hardware y el mejor design en nuestro sistema, pero en el día a día, tener todo conectado con el maestro y con el hatchcomb nos da una capacidad de paz, de tranquilidad para el manejo diario. Y entonces, en resumen, es una planta, es un centro de producción de agua fría, agua caliente, de aire, en una caja. Es plug and play, o sea, es sacarlo del camión y instalarlo. Tiene redundancia en las bombas y en los ventiladores. Los ventiladores también son redundantes. Es un diseño nuevo que tenemos, que tenemos redundancia en los ventiladores. Entonces, tenemos una planta en una caja con seguridad. Tenemos cuatro tamaños, hasta los 14.400 CFM, y podemos añadir unidades modulares a esto para nos dar una más capacidad si queremos, por ejemplo, hacer salas de proceso. Un ejemplo de un CC3 para la línea Jamesway. ¿Cómo funciona el CC3 básicamente? O sea, lo que vemos acá en el esquemático es que tenemos la parte de ventilación, que tenemos el ventilador, el fan, y tenemos los tres serpentines, que este es el que nos hace diferente que hemos sido los inventores del heat recovery, de la recuperación de calor. Inventores, bueno, en utilizar el sistema en la línea. Después tenemos los tanques de agua fría instalados, como vemos acá. Entonces pasamos para la producción de agua fría. Tenemos las bombas que nos alimentan las máquinas, la incubación, y tenemos para los serpentines de agua fría, están acá las bombas. Tenemos las calderas para el agua caliente, que están acá, con todos los sistemas de seguridad, desde vasos de expansión, de válogos de seguridad, de los drenajes del aire, de la sobresión. O sea, viene todo preinstalado, solo tienes que conectar el conducto, darle energía, y conectar las tuberías de agua fría. Entonces está listo a trabajar. ¿Ok? Claro. Entonces, Rui, una pregunta más o menos, ¿cuánto se demora en comisionar un equipo de estos? Un CC3, Carolina, usualmente, si todo esto, o sea, nosotros, cuando tenemos un CC3, hacemos el proyecto, trabajamos en conjunto con el cliente, con los contratistas, vamos ayudando y dando soporte. En la parte de instalación, normalmente, cuando hay una planta que se vende con incubación y ventilación, nuestros técnicos en el sitio van a ayudar en el diario, más o menos con la parte de instalación, o sea, si todo normalmente está listo, nosotros en dos, tres días podemos arrancar un sistema, arrancarlo. En dos, tres días está listo a arrancar. Y esto, bueno, lo hemos hecho. No es lo que pensamos, es lo que hacemos. Ok. Porque es muy fácil, es muy limpio. Como vemos acá, es un sistema muy limpio. O sea, vemos que es un sistema, tiene un sistema, un conduto, y después tiene un chiller. O sea, nosotros vemos acá, podemos tener un, dos, tres chiller, por una cuestión de redundancia, pero es lo mismo. Porque el sistema es muy fácil de instalar, solo conectar las tuberías. O sea, si tenemos la planta de hormigón hecha, recibir el CC3, conectar tuberías y condutos, y ya está. Vamos a pasar para, si no nos quedamos cortos, vamos a pasar para el modular. Quiero darmos un poco de espacio para, para hacernos las, las preguntas. Por eso estoy un poco deprisa. El modular, que es no más que el CC3 en módulos, por eso el nombre. Ok? Esto vemos que es una planta que aún no está en fase de instalación, se ve aquí por los conductos que aún no están revestidos, pero lo que vemos son tres unidades. Entonces el modular lo que es, es el CC3 en módulos, entonces nos permite hacer combinaciones, por ejemplo, esta hace sala de incubadora, esta puede ser sala de nacedora, esta sala de proceso, por ejemplo. Esto es la parte de ventilación del modular, y entonces el modular no es más que el CC3 en módulos, que son las unidades de ventilación como hemos visto en esa foto anterior. Tenemos la producción de agua fría, los tanques de agua fría, las bombas de agua fría, y las calderas, ok? Y el chiller exterior como siempre. Entonces, esto no es más que el CC3 en módulos puestos en el suelo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que, como el CC3 no tiene ese límite de 14.400 FM, con el modular nos permite, casi no, o sea, casi no tiene límite porque podemos poner cuántas unidades queremos, ok? Por ejemplo, se puede hacer, no sé, cinco, seis, siete unidades de ventilación si la planta lo necesita. Para crecimiento, ¿verdad? Sí. Y también es muy factible para, se usa mucho con instalaciones que vamos a hacer, expansiones, tiene mucho sentido porque vamos a, después es más fácil de gestionar la expansión es solo añadir la parte del módulo de ventilación porque la bomba y el tanque ya están dimensionados para cubrir esa expansión. Algo también muy importante que me gusta de referir es que, tal como el CC3 que viene preinstalado, que viene en una caja, en un camión, se descarga, instala y en tres días lo arrancamos, también el modular es muy rápido porque comparado con otros sistemas de 100% aire fresco, o sea, de unidades tratamiento de aire con lutas, nuestro sistema viene preinstalado. Como vemos en esta foto, vemos los, las, las, las válvulas, los adaptadores están instalados dentro y ya conectados al panel de control, o sea, ya está todo preinstalado también. Es bien modular, pero también de una forma muy rápida de instalación, bien plug and play también, de una forma modular, ¿ok? Todo siempre con la misma arquitectura, la misma filosofía que el CC3 tiene todos los beneficios del CC3, siempre con el mismo sistema de controles y arquitectura y entonces conectado y controlado por maestro o Hatchcom, dependiendo si estamos hablando de Cheekmaster o de Jamesway. Siempre con control de deshumidificación o humidificación, siempre que es muy importante porque usualmente es muy normal que nos referimos a temperaturas y nos olvidemos de la parte de humedad relativa y esto principalmente cuando se trabaja con empresas que no están tan dentro de la parte de incubación, la gente se olvida un poco de la control de humedad. Entonces, el modular nos permite tener tamaños hasta 20, cada unidad hasta 22, nosotros podemos tener, vamos a decir que tenemos 322, entonces tenemos al final 66.000 CFM, o sea, básicamente esto ya es un monstruo. Entonces, básicamente no tiene límites en cuestión de combinación. una perspectiva más grande del modular que las unidades de ventilación, las calderas, la producción de agua fría, igual que el CC3 conectado con conductos por 100% aire fresco, significa que en cuestión de bioseguridad estos conductos son mucho más limpios, o sea, no requieren limpieza, ¿por qué? Porque todo el aire que entra afuera es prefiltrado y entonces el aire que circula ya no trae su suciedad y porque no hay recirculación como en la rooftop no hay necesidad de limpiar, ¿ok? Eso es muy importante. Y también menos filtros, ¿verdad? Porque con el rooftop toca cambiar el filtro. Aquí tienes un conjunto quizás de 6 o 9 depende del tamaño que son pequeños para ser más fácil de manejar, pero son, al fin y al cabo es un sistema de filtro que está dividido en secciones por una cuestión de manejo, pero estamos a hablar de dos unidades para mantenerlo. Al revés que la rooftop tenemos, si tenemos 3 o 6 o 9 por cada unidad depende del tamaño, si tenemos 10 unidades ya estamos a hablar de 30 o 60 filtros. Entonces, estamos a hablar de cosas completamente distintas. Siempre es muy importante el cerebro del sistema que es lo importante con el maestro o el Hatchcom y nos gestione tener todo en el mismo punto de control, la incubación y la ventilación es un punto clave y muy importante para el día a día, para la facilidad del día a día de manejo y de uso. Y después, para terminar un poco esto, la parte más técnica y teórica que es no todos los sistemas son iguales y agradecer aquí a nuestro amigo Miguel Pachas por esta información que nos fue fornicida y esto en una planta que tenían un sistema de climatización digamos local y después instalamos un CC3 y la diferencia que vemos esta irregularidad y después la uniformidad tanto en temperatura como en humedad relativa en el cuarto de huevo y lo mismo pasa en la sala de incubación. O sea, antes del CC3 vemos que vamos aquí de 22 grados hasta aquí los 30, o sea, tenemos un delta de 8 y acá vemos que estamos en los 24, 24 y medio, 25, o sea, tenemos más o menos un grado para abajo o para arriba, o sea, tenemos una banda de trabajo mucho más corta, mucho más uniforme, ¿ok? Aunque la línea parezca mucho más para arriba y para abajo, lo que tenemos que ver es la escala del gráfico, ¿ok? Lo mismo pasa en la humedad relativa. Entonces, estabilidad en la sala, ¿por qué? Porque la máquina va a trabajar con lo que nosotros le damos. Como decimos en la presentación anterior de inglés, y Chad, de broma, decía, una máquina no necesita de ventilación, la podemos poner en un parque fuera de la calle y ella va a trabajar, pero una cosa es que trabaje y que te dé 60, 70%. Otra cosa es cuando nosotros queremos ir a la métrica que nos da a Biageno, COBO, la genética que nos da, nosotros queremos ir a esa línea o por veces intentar hacer un poquito mejor, entonces ahí es cuando tienes que dar este plus que es cuando das este extra para hacerla, mejorar la performance, ¿ok? Porque lo que tú das a la máquina es lo que ella te va a dar a ti. Entonces, si tratas bien, si le das buen alimento a la máquina, o sea, si le das buenas condiciones, la máquina de temperatura me da presión, me da relativa, la máquina te va a dar buen producto, buen pollito. Total, y digamos, Rubi, pues bueno, no sé qué piensas, pero muchas veces cuando tenemos una entrada y un retorno, pues digamos que son dos puntos no más, mientras que cuando tenemos este tipo de ventilaciones, digamos que cada máquina puede tener su entrada de aire y pues yo no sé, no sé tú qué piensas, pero a la larga el pasillo debe ser como una especie de máquina en cuanto a que queremos una buena uniformidad a lo largo de la sala. Sí, hay mucha más uniformidad, porque si no, cuando tú tienes un sistema que entra solo por un punto, ese punto va a tener que tener un delta T, o sea, la diferencia para tu consigna, imagínate que tú quieres 25 grados, si estamos en estación de enfriamiento, tú vas a suministrar, por ejemplo, a 32, 35, que es para que después se mezcle con el aire y después tenga un promedio de 25, pero entonces hay un diferencial muy grande y las máquinas que están cerca de la insuflación pueden sufrir un poco más, porque van a recibir el aire con mucha más presión, entonces van a pelear un poco más con esa entrada y después no hay una uniformidad, tienes unas máquinas que están en el mismo estágio, por ejemplo, imagínate que son de multietapa y tienes unas que están a llamar por frío y otras a llamar por calor, ¿qué significa eso? que no hay una consistencia. Claro, o por ejemplo, en una etapa única cuando tienes ya todo el damper abierto y si está cerca a la salida y el aire se está inyectando frío para enfriar el área, pues probablemente puede entrar resistencia porque ya se tiene que defender. Pues la máquina va a pelear y va a entrar en frío, va a entrar en calor, después va, o sea, no es consistente, no es consistente para el producto, gasta más energía, no es estable, después va a tener más problemas. Si es una máquina por ejemplo que trabaja con bábulas de solenoide va a abrir y cerrar y va a cerrar muchas veces y entonces eso que va a dar va a dar inconsistencia en la tubería y la, me olvida el nombre, de, bueno, de vibraciones en la tubería. Bueno, para terminarmos esto, dejamos a las preguntas de nuestros invitados. Entonces, el rendimiento, como estamos diciendo, el rendimiento de la máquina depende del sistema que le da servicio. Si nosotros tratamos bien la máquina, ella nos va a tratar bien a nosotros. No todos los sistemas están bien dimensionados, ¿ok? No todos están bien diseñados. ¿Por qué? Y no es una crítica de una forma superior, es solo porque la gente no está acostumbrada a centros de incubación y no saben qué son plantas de incubación, no saben cuál es la necesidad del embrión. Entonces, nosotros solo trabajamos con plantas de incubación, solo trabajamos con centros, solo hacemos ventilación para centros de incubación, ¿ok? Entonces, por eso sabemos lo que hacemos y sea con máquinas nuevas, máquinas, proyectos nuevos o incluso de otras marcas porque al fin y al cabo andamos todos alrededor de lo mismo. Los ejemplos pueden estar arriba o abajo, de extremos, significa que puede costar más al cliente al inicio por chillers o tuberías sobredimensionadas o subdimensionadas que después va a tener problemas de rendimiento, o sea, todo está siempre no bien de una forma bien estructurada y la desimilificación otra vez no siempre se considera y es muy importante por una cuestión de finalización del producto. Sí, acá en Latinoamérica o en Centroamérica es más hacia arriba, Centroamérica, el Caribe, suprimiendo mucho brúmedo. Sí, Latinoamérica es una región muy característica porque, muy particular porque tenemos un poco de todo, hay microclimas en 100 kilómetros y tienes dos microclimas distintos, entonces es muy particular en eso y altitud y todo, entonces hay que saber bien lo que se hace. Bueno, y ahí va otra pregunta, Rui, el sistema, o sea, un sistema no puede ser estándar, ¿cierto? Se tiene que tener en cuenta las condiciones exteriores o cómo se diseña. Yo sí te diseño, tienes una planta, el mismo layout, de un millón de huevos por semana en, yo qué sé, yo digo siempre en Cancún y después en un sitio alto. En Machu Picchu, que ya es el extremo por la hueva o la altitud. Y nos dejan instalar un centro de incubación. Digamos que en una zona alta. No tiene nada que ver, las máquinas de incubación pueden ser muy parecidas con una u otra diferencia, o sea, también incluso las máquinas de incubación van a ser diferentes quizás, pero van a ser más similares. El sistema de ventilación no, se tiene que diseñar para cada caso, es un caso y se tiene que analizar todo el entorno y cada sistema, no hay dos sistemas iguales. Claro, o sea, tenemos variables como marca maquinaria, si es de etapa única, etapa múltiple, volúmenes de huevos a incubar y temperaturas. Las salas que estamos a hablar, las condiciones externas, la altitud, todo, todo influencia. Hasta los nacimientos por semana, ¿no? Todo tiene que ser calculado y todo tiene que ser tomado en consideración. Futuras expansiones, si el cliente quiere hacer las salas de proceso, la sala de pollitos, muy importante para no tener pollitos, porque a veces hay regiones que tienen problemas de espera, de logística, los pollitos tardan más la sala de pollitos, entonces se deshidratan, si está muy caliente o pierde energía, si está muy frío, entonces las condiciones de la sala de pollitos también son muy importantes, no solo la incubadora y nacedora. Entonces, depende de lo que estemos a hablar, no hay dos proyectos iguales. Entonces, confiar en una empresa que tiene más de 100 sistemas instalados en el mundo, de las partes, como decíamos, las partes del Ártico hasta el ecuatorial, el tropical, o sea, tenemos sistemas probados en todos los distintos climas. También, muy importante, no solo comprar una marca que tenga un buen sistema para que nos dé un buen soporte y una marca que tenga tú una buena representación y en quién confiar. Entonces, con esto termino y paso a las cuestiones. Espero que con esto haya algunas cuestiones ahora. Perfecto, Roy, muchísimas gracias, hombre. Listo. Entonces, empecemos con algunas de las preguntas. La primera pregunta nos dicen, teniendo en cuenta el patrón de ventilación vertical de las incubadoras cargónicas de la línea Jamesway, ¿cuál sería el rango de temperatura de la cáscara esperado entre la bandeja superior e inferior con huevos sobre los de 15 de la cáscara y de la cáscara? Vale. Voy a apoyarme un poco en la opinión de Filipe. Hello, Filipe, how are you? Oh, you are mute. I'm fine, sorry, I got my mic muted. That's fine. So, basically, we have one question from a customer. and it is, which is the range in a single-stage matching Jamesway of actual temperatures between the upper tray and the bottom tray between 15 and 18 days of embryo development. How many days? Between 15 and 18. Okay. So, which is the range of the temperature within the machine? By this time, we would probably see on the top tray around the 99.5 and then on the bottom trays about a 101 would be the most we would see. Fahrenheit. Okay. Entonces, pues, bueno, básicamente, Felipe, tiene amplia experiencia con la línea Jamesway, nos comenta que podemos tener una temperatura en la parte superior de 99.5 grados Fahrenheit y en la parte inferior de 100.1 de 101 grados Fahrenheit. Super. ¿Cuál es la diferencia aproximada de consumo de energía entre los tres sistemas de ventilación? Eso pienso que es para mí. Correcto, Reyes, si nos puedes ayudar. Sí. Usualmente nosotros hacemos una comparativa y la diferencia es de que nuestro sistema usualmente se paga el propio en menos de dos años. Entonces la comparativa de nosotros siempre resulta difícil hacer una comparación de consumo exacto entonces lo que hacemos es la diferencia de ahorro de energía porque cuál es una gran diferencia de nuestro sistema y no estamos a hablar de la calidad que nuestro sistema de 100% aire fresco aporta estamos a hablar solo del retorno económico baseado en la recuperación de calor el ahorro de energía con la recuperación de calor nos permite ahorrar el gas en estación de calentamiento o de deshumidificación y también del chiller o sea la energía eléctrica del chiller tenemos regiones que por veces depende si fuera están condiciones para eso de frío por ejemplo de invierno que tenemos clientes que el chiller no trabaja durante dos tres meses porque hace como un free cooling con nuestra serpentina de recuperación de calor y entonces el promedio de recuperación de calor perdón de retorno de inversión es de menos de dos años siguiente pregunta de acuerdo a los modelos de las manejadoras del sistema modular ¿cuál sería el equipo adecuado para una sala de pollo que procesa dos mil pollitos al día bueno eso nosotros lo que hacemos entiendo la cuestión pero nosotros lo que hacemos tenemos que analizar de una forma tenemos que mirar al layout ver las necesidades de las máquinas ver qué tipos de máquinas son o sea no podemos decir así de una forma tan rápida qué sistema sería tenemos que analizar qué tipo de máquinas son cuáles son las necesidades y ver la configuración las cuantos cada día por semana hay muchos parámetros que se tienen que analizar pero sí es un sistema muy factible para un módulo 200.000 huevos por semana nos da tanto con el módulo como con el CC3 sin embargo si es solo para la sala de pollitos se tendría en cuenta el área entonces el plano ¿verdad? Plano y temperaturas solo para sala de pollitos? Ah sala de pollitos pensaba que era la planta completa para la sala de pollitos sí tiene más que ver con la área con el volumen después calculamos baseado con esa carga de pollitos que estarán al mismo tiempo o sea el máximo de número de pollitos que están al mismo tiempo porque tú puedes tener una producción de 200.000 pollitos por semana o por día por día pero no estén todos al mismo tiempo entonces tenemos que calcular esa simultaneidad para que nos dé el peor caso posible y después también dependiendo del espacio las paredes exteriores porque tienen pérdidas tienen ganancias de calor por las paredes exteriores la altura del techo porque nos da el volumen de aire que estamos a tratar o sea una serie de condiciones que teníamos que calcular correcto super sí como bien decía Carolina nada muy importante que en estos casos especiales o de las personas que nos están acompañando hoy quieran conocer o quieran saber la opinión de nosotros en cuestiones de equipos de ventilación que nos hagan llegar con más información que nos solicita el ingeniero de tamaño si quieren de toda la planta de incubación con los equipos realmente esta información es relevante para el análisis y el futuro cálculo de los equipos a necesitar sí buen punto moris lo que diría es de que entren en contacto directo con nosotros a través de este foro o después directo a través de nuestro representante de nuestro agente y o nuestro comercial de jcmi para vuestro país y nos pondrá en contacto con nosotros y a partir de ahí andaremos bueno siguiente pregunta ¿cuáles son las consecuencias en eclosión y calidad de pollito de una planta de incubación sin condiciones ideales de ventilación o sea una planta que no tenga ventilación que podemos esperar tal vez si hacemos un comparativo versus lo que logramos ver cuando tenemos equipos de ventilación instalados sí o sea como hemos visto esta gráfica de este cliente que nos ha facultado la gráfica de temperaturas este cliente obviamente lo que lo que lo que ha pasado es que ha tenido un aumento de producción o sea eso es factible no son promesas vagas son datos concretos que es porque es obvio es o sea cuando una máquina que necesita de un diferencial de presión porque las máquinas sean de etapa única sean de etapa múltiple son máquinas que necesitan de un diferencial de presión entre la admisión en el pasillo y el interior de la máquina dependiendo de la por ejemplo una Jamesway necesita de menos tiene un diferencial de presión menor que la que la la platinum que la vida no es que sea mejor ni peor es solo la forma de funcionamiento que es distinta entonces por eso el sistema de ventilación tiene que estar diseñado para eso para acomodar esa presión y entonces todas las máquinas como tienen este diferencial de presión si nosotros como decíamos de broma conchado nosotros podemos por la platinum o la vida en la calle y ella va a funcionar nos va a dar 60-70% o más quizás pero si la queremos sacar al máximo de rendimiento si la queremos poner en alta competición le tenemos que dar buen alimento es como un atleta de alta competición no puede comer las grasas que quiere los dulces que quiere le tienes que dar buena alimentación para que te marque los goles es igual una máquina entonces los números son muy difíciles de decir vas a aumentar 2-3% seguro que va pero no podemos hacer promesas vagas se tiene que estudiar caso a caso claro o sea digamos que como hablamos en un momento en la presentación el hecho de que se tenga una sala más uniforme hace que la máquina tenga que pelear ella misma para adaptar el aire que está ingresando a ella entonces digamos en el ejemplo de que ingrese aire frío y tengamos una máquina que tiene el damper abierto si si el equipo de ventilación está inyectando frío para poder bajar la temperatura de la sala la máquina que tiene el 100% de aire de damper abierto pues va a tener que encender la resistencia entonces eso nos va a afectar a los a los pollitos que están cerca a la resistencia y por consecuencia obtenemos bajos nacimientos desuniformes y menor porcentaje de nacimiento o sea básicamente se mejora uniformidad se mejora porcentaje de nacimiento y pues por ende se reduce la cantidad de residuos o embriones muertos perfecto siguiente pregunta según a la respuesta que nos brinda el consultor Philip ¿cuáles son las principales estrategias para uniformizar las temperaturas de cáscara entre las posiciones superiores e inferiores en la etapa isotérmica de los embriones cuando se tiene un delta de 3 a 4 Fahrenheit ¿cuáles son las principales estrategias para uniformizar la temperatura de cáscara entre las posiciones superior e inferior en estos últimos días de incubación que comprende la etapa exotérmica del proceso de incubación ¿en la línea James-Weese? correcto vale entonces le preguntamos hola Philip tenemos otra pregunta but maybe you can help us and it's how can we decrease the range of temperatures during the last stage of embryo development well since we are doing a ventilation presentation the ventilation is very important to tighten our top to bottom temperature within the cabinet if the machine has to pull air through it's going to disrupt the ambient temperature top to bottom in the cabinet if it has too much air going through it it will short cycle and not mix within the cabinet as it should the machine will appear to be running cool but the eggs may be running warmer so those are a couple of things that let's try to keep it related to ventilation and that would help the top to bottom temperature that they're trying to get tighter ok bueno thank you pues básicamente philip nos responde que sería manteniendo las presiones ideales para la máquina constantes de esa manera evita que o inyectemos o extraigamos mayor mayor cantidad de aire y y se generan ciertos puntos o ciertos bolsillos de puntos calientes o puntos fríos entonces lo mejor sería tener las condiciones apropiadas de una manera constante en cuanto a ventilación bueno y que de todas maneras pues él estaría feliz de poder ayudar a a disminuir el rango de temperaturas si le pueden enviar un correo pueden escribir un correo aquí mismo al correo de la presentación o bien personalmente a carolina o cualquiera de nosotros realmente estaremos dispuestos a hacerle llegar estas preguntas a philip y ya como en caso digamos específico de la planta de incubación de la persona que nos pregunta pues podemos tratar de ajustarle como estos rangos que él nos menciona perfecto siguiente pregunta todo el equipo necesita detenerse en algún momento por mantenimiento como se suministra el aire en las salas durante los periodos de tiempo con el sistema cc3 me imagino que la pregunta es en caso de mantenimiento del cc3 cuando tengas que hacer algún trabajo como como mantienes la cosa que hablamos en la presentación es que es una novedad que tenemos en nuestro cc3 nuestro módulo es que tenemos la redundancia en nuestro sistema de aire también o sea nuestra ventilación tiene también una redundancia es decir si un ventilador falla tiene el otro que lo sustituir mientras puede hacer mantenimiento en el otro entonces eso nos da redundancia que siempre hemos tenido en el sistema de agua fría y que no teníamos en el sistema de aire entonces ahora tenemos también el sistema de aire en el agua fría tenemos siempre bomba de doble cabezal es decir que las bombas trabajan una cada vez cada semana cambia la bomba por una cuestión de uniformidad de utilización porque si nosotros dejamos una bomba trabajar por 7 8 años después cuando falle pasa para la otra la chance que esa bomba trabaje es muy baja porque va a estar colgada calcinada con calcio calcificada calcificada exactamente entonces para evitar esas situaciones lo que hacemos es que automáticamente todas las semanas como tiene dos motores son bombas de doble cabezal cambia del motor a al motor b cada semana automáticamente así las bombas están en la misma edad de funcionamiento las dos y si por un acaso una bomba falla la otra imagina que está trabajando la bomba falla automáticamente sin que pare el sistema pasa para la bomba b suena una alarma esto está conectado o se puede conectar con el hatchcom y se puede conectar incluso a la central de alarmas del cliente que sea cual sea el sistema de alarma que tenga envía una alarma al mantenimiento y le dice mira hay que mirar la bomba pero mientras el sistema continúa a trabajar imagínate que es de noche está poca gente en la planta cuando llegue alguien va a tener que sustituir el motor pero el sistema continúa a trabajar entonces en realidad no necesita de pararse ¿eso en caso de mantenimiento o en caso de una falla súbita del sistema? si de mantenimiento por una falla porque en este caso vas a sustituir el motor cuando falla correcto poca gente va a sustituir el motor por número de horas porque vamos siempre a esperar que nos dé un poco mal si no que te hago la apreciación porque nos repiten la pregunta más adelante una muy similar ya en caso era la misma pregunta pues ya en caso de falla súbita entonces ahí ahí la respuesta no sirve para las dos bueno nos hacen una pregunta que cuál es la diferencia en la ventilación entre una máquina de incubación etapa única etapa múltiple además de abordar la pregunta pues quisiera tener en cuenta que nosotros tenemos dos equipos de ventilación bueno dos líneas de producción de plantas de incubación o de máquinas de incubación propiamente he dicho entonces si la pregunta la hacemos general no sé si Karen nos puede ayudar con la parte de chipmaster y si algo yo respondo la de la línea jams así rápidamente cómo funciona la ventilación dentro del equipo ok entonces bueno dentro de una máquina etapa múltiple de chipmaster tenemos una ventilación vertical que viene desde la parte superior golpea con la parte inferior y sale por los costados ¿sí? entonces si es en cuanto a como tal el requerimiento del aire que ingresa la máquina es menor el diferencial intentada y salida porque la máquina al inyectar aire por la parte superior digamos que tiene unos ventiladores direccionados y genera una presión negativa por naturaleza en el ducto que va en la parte superior entonces eso va a forzar a que el aire ingrese baje de nuevo me disculpan pero está el celular el aire ingrese choque el piso y salga por los costados y entonces digamos que en esta dirección en el caso de la incubadora y en el etapa múltiple en la clásica y en el caso de la etapa única hagan de cuenta que tenemos el ventilador bidireccional con aspas que dirigen el aire tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo va de manera vertical y tenemos unos ligeros espacios en la parte superior y esa parte inferior de la máquina entonces ella como que ventila hacia los lados y por esta razón ella no logra crear un diferencial de presión porque digamos que un ventilador en sí dependiendo de para donde estén las aspas inyecta o extrae ¿sí? este no porque como tiene aspas para cada lado entonces la manera en que el ventilador sopla o direcciona el aire es de forma horizontal y por esta razón si nosotros no tenemos un diferencial amplio de presiones el aire se queda circulando en la máquina digamos que si sale algo por naturaleza pero es un volumen muy mínimo comparado al volumen que requerimos entonces por esta razón digamos que por decirlo así debemos inflar la máquina y tratar de forzarla un poquito a que ingrese aire y también forzarla un poquito a que salga ¿por qué? porque no hay una presión positiva y negativa dentro de la máquina de manera digamos que natural pues por la forma en que se direcciona el aire y la otra digamos que en cuanto a requerimientos más de sala es que una máquina etapa única tiene siete días bueno dependiendo del programa pasos pero podemos tener promedio cinco o siete días el damper cerrado sí porque tenemos embriones que al inicio no requieren requieren de una transmisión de temperatura pero son endotérmicos y por el contrario lo que hacemos es como uniformizar la temperatura en el cajón mientras que en la múltiple tenemos todo el tiempo el damper abierto menos cuando se hace la carga para recuperar temperatura y por esta razón todas las máquinas en un pasillo las vas a tener en condiciones normales con el damper abierto a cierto porcentaje o inclusive al 100% en la etapa única no tú tienes dentro de una sala puedes tener una incubadora con el damper cerrado otra con 25-35 otra con 45-55 y así escalona entonces sí hay hay diferencias en parte de la línea de este lado y con la línea pues la verdad es que las recomendaciones tanto de sala o de desarrollo de prisionaria y cómo comporta más o menos una máquina o de otra pues son muy similares lo único que va a cambiar es que en la carga múltiple de la línea Jamesway también va a tener estos damper abiertos y va a depender también de ese diferencial de presión debido a que el aire ingresa o es soplado constantemente por la parte superior de la máquina choca contra el final y se devuelve ese aire fresco ya me vuelvo aire fresco va a mantener la temperatura del huevo en la posición 5-6 es decir huevo próximo a ser transferido y va a aprovechar el calor de estos mismos embriones o sea de ese intercambio que se está haciendo para calentar los huevos que están en la posición 3 y 4 y 1 y 2 es decir como que aprovechamos esa temperatura o esos embriones un poco más viejos que ya están desarrollando su temperatura es exotérmica para apoyar y calentar los huevos que están necesitando temperatura en ese momento que están en la fase endotérmica en el caso de las máquinas carga única como bien la decía la doctora también vamos a tener vías de equipo cerrado con el objetivo de mantener la temperatura lograr temperatura y mantener el CO2 bastante importante en los equipos carga única y en este caso vamos a tener una ventilación similar pero no igual a la línea multicarga de chipmaster pues va a ser una ventilación de tipo vertical pero en este caso va a coger el aire caliente o bueno va a empujar el aire hacia arriba el aire fresco el cual va a chocar contra el techo y se va a distribuir por los laterales del equipo entonces como en este sentido partiendo desde más o menos a un metro del suelo más o menos es como donde están ubicados el sistema eco o el sistema de control de temperatura más o menos así funcionan los equipos de ventilación en ambas líneas se nos está acabando un poco de tiempo me disculpo con los presentadores voy a lanzar una última pregunta o unas últimas dos como mucho pero no se preocupen las personas o las personas que nos están atendiendo en este momento pues las preguntas no contestadas se les va a enviar más adelante con la respuesta a sus respectivos correos listo pues cojamos esta pregunta Rui ¿qué nos puedes decir en temas de qué mantenimiento preventivo se hacen sobre las manejadoras de aire de los equipos ya sea modular o CS3? usualmente bueno lo más inmediato son los filtros porque son sistemas de 100% aire fresco entonces hay que entender la diferencia del sistema cómo funciona no es como una ya hemos hablado más que una vez no es como tiene una recirculación de aire como tiene la rooftop entonces es un sistema 100% aire fresco como es 100% aire fresco el aire todo que entra en la planta pasa por la unidad ¿ok? y no tiene un aire de recirculación entonces el primer equipo que se tiene que gestionar mantener es el filtro hay el sistema de filtraje del sistema no hay un periodo para hacer este mantenimiento o sea depende de cada clima y depende de cada ubicación porque hay sitios que son que tienen más que son más secos tienen mucho más polvo en el aire y lo que sea entonces requieren mantenimiento más a menudo que otros entonces hay que tener eso en cuenta hay que el sistema como tiene como tiene sensores como los por ejemplo los actuadores de las válvulas tienen contactores de posición si hay un fallo por ejemplo de un actuador el comunica automáticamente con el sistema entonces incluso en ese punto es una más de digamos una facilidad de trabajo y hay que hacer un sistema un mantenimiento a la parte de filtraje de agua o sea si tiene filtros antes de las bombas para limpiar los filtros depende de la calidad del agua o sea son respuestas muy vagas porque siempre depende de cada instalación la calidad del agua va a implicar una más o menos mantenimiento en los filtros de agua en los filtros de aire básicamente es lo que más se tiene que gestionar los ventiladores son actuadores directos no tiene pulías entonces no tiene que ajustar pulías los motores obviamente de agua fría y agua caliente igual hay también los filtros más a base de filtros los filtros si tiene un sistema con calderas también la entrada de agua en las calderas y no me acuerdo si de más ver la posición de los dampers ellos van a si hay un fallo de la posición de damper suena una alarma entonces en ese caso todo lo que tiene que ver con actuadores sea de compuerta o dampers sea de motores sea de de válvulas como tiene sensor de posición nos da nos da una información en el hatchcom o en el maestro entonces en ese caso el sistema nos ayuda mucho al mantenimiento incluso el maestro y el hatchcom podemos hacer acciones de mantenimiento y nos ayuda como una herramienta de mantenimiento para que nos dé una herramienta diaria o semanal o mensual o trimestral o lo que sea de cada tipo de acción que se tiene que hacer perfecto y vale mencionar que estos equipos son a nivel de suelo realmente están a un lateral de la esperanza de incohesión y nos presta como esa facilidad de estar en constante revisión de los mismos bueno perfecto no siendo más les agradecemos a todas las personas que asistieron les agradecemos a nuestros consultores a nuestros técnicos y a la doctora Carolina por el tiempo prestado recuerden que las personas que quieran repetir este mismo webinar o que lo quieran ver nuevamente porque no lo pudieron ver todo o porque quieren verlo nuevamente recuerden que van a estar en nuestras páginas sociales en este caso youtube y que el panel de preguntas se les ha enviado con las respuestas correspondientes son las respuestas a las preguntas que no fueron contestadas les agradecemos nuevamente la participación rui muchísimas gracias por tu apoyo doctora muchísimas gracias por tu apoyo también hey philip thank you very much y bueno ojalá nos podamos ver en los próximos meses cordial saludo y una feliz tarde gracias chao chao chao